Muy buenas noches y felices fiestas, estamos aquí en el Palacio de Lidia para desearlo con todo el cariño, un feliz año nuevo, lleno de amor, felicidad y dinero. Desde aquí, te deseamos, ya, y rumores, rumores, página oficial, un feliz año, lleno de amor, recordarle que no nos olvidemos de los amigos en el Facebook y de ser un poco más solidarios con la gente necesitada. Y no paséis por los ferios de semillas, a los fríos, y con la hora un poquito, que ya está hecho con Alfoncito de María, que es muy simpático y muy interesado. Así que nada, no me entretengo, os dejo con la fiesta, así que un feliz 2013, lleno de amor. Ya está, ya va a caminar. Mira que me para ahí un poquito, me pongo a bajar ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!